Un astronauta y una bruja viajan en una bruma Derechitos para el sol, ese fuego que creció Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten Pueden perder el control y también la conexión Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción Él cree en naves espaciales, en efectos especiales Y que nunca verificó que en su puta vida vio Ella camina con escoba, ve el futuro en una bola Que un colgado le vendió Y también la convenció de su poder interior De esa magia de cartón y de sangre El vagón juega con la idea de crear un gran sistema que permita otra función Otro tipo de valor Pero la bruja no contiene y adivina lo que quiere Porque ella fue y volvió al infierno del terror A ese mundo tan glotón que te come el corazón A veces pasa que la fiebre sube misteriosamente Y se respira sin razón Como toda aparición Una burbuja reventada Ya no significa nada Y abatido a los dos Sin creencia o religión Alejándose del sol Que nos cuesta dirección Un retorno eterno al vacío Al vacío Al vacío Al vacío Al vacío Al vacío Nunca la vida es tan precisa Nadie tiene esa fija Quien te saca del botón Y te cuesta lo mejor Y te cuesta lo mejor Ni el astronauta Ni la bruna Saben que hacer con la culpa Y el miedo que les dijo Su sideral desconexión ¡Pum-pum-pum-pum-pum-pum!